Valka fue la historia de un despropósito. Impersonistas vascos se asocian para invertir en un proyecto que llamarán Sociedad Española de Productos Fotográficos Valka, cuyo fin será la fabricación de material fotográfico sensible. Desapareció, igual que desapareció Berlisa, igual que desapareció Negra Industrial, todo aquello que tiene que ver con la fotografía. Hace 20 años salió de la fábrica de Villasana de Mena, en la provincia de Burgos, el último rollo de película, de negativo, que se fabricó por una empresa totalmente española. Es de la marca, como se puede comprobar aquí, Valka. Las puertas de Valka se abrieron en 1940 para dar entrada a los nuevos empleados, veneses en su mayoría, que hasta entonces habían vivido una época de penurias, con los estragos producidos por la guerra civil, frescos en la memoria de todos ellos. Y había la posibilidad de continuar porque había pedidos, había incluso posibilidad de exportación a los Estados Unidos, no solamente de negativos para fotografía, para aficionados y profesionales, sino también de negativos radiológicos. Un empleo estable en una nueva fábrica significó para ellos la oportunidad de mejorar sus vidas. La historia de Valka viene a ser un poco la demostración del escaso apego que en España existe hacia el I más D, sin darnos cuenta de que efectivamente es un país que renuncia a la investigación. El desarrollo prácticamente renuncia a ser un país próspero, porque una empresa que era perfectamente viable, perfectamente rentable, se cerró por la falta de interés y la falta de actitud de los políticos y de los empresarios de entonces. Unos por otros, la casa sin barrer y la empresa cerró y con ello se perdieron casi 300 puestos de trabajo. Por eso quizá venga a cuento, recordar el poema de todas las historias, la historia de España es siempre la que acaba mal, la que termina mal y por eso la más triste. Desde luego, por lo que corresponde al mundo de la fotografía, está más que justificado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!